Amiga mía, dime qué tú vas a hacer Tú y yo solo disfrutando del placer Tranquila que tu novio no lo vas a ver Y no es que sea atrevido Pero me pongo creativo Hablando mejor, pa' en mi cama Te imagino y no es catimo Pa' dar castigo Juntos teniendo Un secreto de amor Pero nadie lo tiene que saber ¿Qué piensas en mí cuando estás con él? Son los recuerdos de aquella vez Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Beba, mira Entrelazando la mirada Fuiste más de lo que un día pensaba Te invité a salir a ver si se notaban Fue fácil el proceso Por más que yo traté de no hacer eso No aguanté las ganas de verle y rogarle un beso Es que solo es un secreto que se quede en las paredes Callao pasando la avión sin que nadie se me entere La aventura se disfruta y al otro día se olvidará Sin compromiso Beba yo tu amigo y mi amiga Un secreto de amor Pero nadie lo tiene que saber ¿Qué piensas en mí cuando estás con él? Son los recuerdos de aquella vez Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Tú te pegas yo me pego Te entregas yo me entrego Me llamas yo le llego Y entre nosotros apagamos el fuego La noche se hizo Para las maldades que no se cuentan Haciendo cosas que a los dos nos tientan Mi bella, bella amiga La que siempre me intriga Subí una foto al insti Rápido mata la liga No es mi culpa ni la tuya Aunque nos tiren puya No hay manera que esto calle Entre tú y yo concluya Un secreto de amor Pero nadie lo tiene que saber ¿Qué piensas en mí cuando estás con él? Son los recuerdos de aquella vez Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Tú y yo Entrelazando miradas Entrando en calor Entre los dos Oye Eva yo sé que muchas veces te pregunto Porque si es conmigo teniendo esta aventura Lo que pasa es que lo prohibido gusta La Botánica Oh yo soy yo El sargento del distrito Directamente desde La Botánica La Botánica Díselo Yaro Donio Alfa J.L La J Díselo Juajo Oye Martín No vamos a apagar la estufa Bebo el problemático Mucho power sync El más comunión No vamos a apagar la estufa Díselo places Llegados Díselo Díselo